Según la Contraloría General del Estado, en el Cuerpo de Bomberos de Loja existiría un exceso de personal administrativo. A pesar de este aviso, se pretendería desarrollar un nuevo concurso de méritos y oposición en dicha institución. De 138 bomberos operativos aproximadamente que existen en la institución, existen 41 empleados administrativos, es decir, por cada tres bomberos un empleado administrativo. Pero el hecho más grave sería que existen procesos dudosos para llenar estas vacantes bajo la consultoría del conocido asesor del alcalde de Loja, Juan Pablo Montoya. Arrogándose funciones que solo corresponden al jefe del Cuerpo de Bomberos, el señor Richard Andrés Pérez Machado y el señor alcalde de Loja proceden a convocar a sesión del Comité de Administración y Planificación. Lo grave es que en esta comisión se mencionan hechos que hemos venido denunciando abiertamente, como que le están consultando al señor Juan Pablo Montoya y al señor Ronald Rodríguez, constan textualmente sus nombres en esta acta, sobre el concurso de méritos y oposición que extrañamente se intenta llevar al Cuerpo de Bomberos de Loja. A decir de Erwin Jaramillo, abogado de la oficialidad del Cuerpo de Bomberos de Loja, llevar a cabo el mencionado concurso implicaría derrochar recursos. Una dilapidación de los recursos de todos los lojanos que se administra en el Cuerpo de Bomberos. Se pretende en estas condiciones de caos institucional convocar a un concurso donde la señora jefa de Talento Humano evidentemente tiene intereses, donde el señor Montoya, asesor del señor alcalde, el señor Rodríguez, que ni siquiera han sido capaces de llevar con transparencia los concursos en el municipio, porque entiendo que existen muchas denuncias al respecto, ahora serán quienes dirijan prácticamente el concurso de méritos y oposición. Jaramillo aseguró que ha alertado en reiteradas ocasiones al alcalde Jorge Bailón y a los concejales de las inconsistencias existentes en los bomberos de Loja. Quiero preguntarle a Loja y lo preguntaré cuantas veces es necesario. ¿Alguien lo ha elegido en este cantón al señor Juan Pablo Montoya para que ejerza las funciones que solamente corresponden al al alcalde? ¿El señor toma decisiones? Eso es un absurdo y es una amenaza para la transparencia de este tipo de concursos porque estaríamos actuando en un marco de ilegalidad. ¿Qué legalidad tiene un concurso de méritos y oposición donde vienen interviniendo de manera ilegal y arbitraria personas que están usurpando funciones que por ley corresponden de manera exclusiva al señor jefe del cuerpo de bomberos de Loja? Gracias. Gracias.